Traigo todos los skin care, o sea, todo lo que quiero. Oye, me vengo echando todas las cremitas porque tengo que estar muy perro, hermanas. Como que ahí viene ya, ¿no, Chavis, o qué? Sí, ya está. Porque como que ya están haciendo la gente para allá. Miren, hermanas, qué rico y delicioso me estoy aventando. Una rica nieve que me trajeron, miren, una seguidora mía. Saluditos, ¿para quién, Chavis? Para Claudia Hernández, miren que me trajo un vasote de nieve, hermanas. Claudia Hernández, Claudia Hernández y Lucina Hernández, hermanas. Seguidoras fieles, ella siempre me quiere, pues siempre me traen vasos de nieve, me prestan 200 y de todo. Esas sí son mis seguidoras fieles. No como otras que nomás me miran y no me ofrecen ni un vaso de agua, ni nada. Ni un mango, ni nada. Ni un mango, ni nada. Y no podemos estar, ni un mango, ni nada, aunque sea amayugado, de los que se le quedan, ni nada me da. Mira, acá está mi comadrita y todos vendiéndose a mí. Ahora estamos hablando un poco más que Edito, cabronas, porque ya saben que así fortuyuki se escucha. No, ahorita gritonas no, cabronas. Ahorita gritonas no, acá está la Chávez, mirenla. Ahorita estamos hablando que Edito estaba guapiche, es el viejo, ¿verdad Chávez? Sí, pero yo este ya lo conozco, pues se me hizo así. Sí, que raro que hasta, no, traes un escendedor. Y yo dije, yo. Yo te digo, dale el cambio y así, tú. No sé, como que siento. Para que le agarre la mano. Pues ya se los voy a agarrar acá, por eso, dije así. Sí. Y cuando le dio el cambio le hice así, irá, alíjate. ¿Cómo se la agarraste? De la chávez. De la chávez. Así. Pues por algo se empieza, hermanas, la verdad, por algo se empieza. Tenemos que ir teniendo gentecita ya segura para que nos pongamos al chifiris. Este va a tener clientes luego, luego. Tercio. Ay, hermanas. Ay, no, ahorita no hay que estar hablando cosas así. No, ahorita no, ahorita. Miren, allá está el de seguridad pública, el tránsito ya dando pase y todo, hermanas, con la lamparita de mujer. Ahorita le habló a la Maribolas, me contestó muy enojada. Ya veo. Y me contestó muy enojada. Rubi Cruz. Hola, hermana. Saluditos, hermanas. Yo hasta ahorita acabo de llegar con Chavis, hermanos. Les voy a ser sinceros. Les voy a decir por qué. Porque le estaba diciendo a Chavis que me andaba doliendo de vuelta a mi cadera, hermanas. Me la pasé acostada todo el día. Dos, tres. Sí, también. Sí, te lo comes, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y si nos echábamos pierdes cuando andábamos bien chifirichogis. Que nos aventamos así. Les estaba diciendo, hermanas, es que habló querido porque si escuchan cómo se dice el silencio, son cosas de respeto y así, hermanas. Y ahora sí me... Ayer también me he podido comportar, hermanas, pero... Pues mi voz así fortuyó que así es. Mándame unas patitas mugrosas. A ver, Alcántara. Ay, hermanas, acá están las patitas. A todo lo que dan. Miren, venga. Venga. Ahora vamos a hablar. Maquedito Padre Nuestro que estás en el cielo. Ayer teníamos el de 7x17, ahora tenemos el de 3x7,5. Miren, hermanas. Aquí está Tocho Morocho. En las patitas. Es que es más chiquito, es más chiquito, comadres. Miren, hermanas. La salsita ya ni poco. Pero ahorita, hermanas, esperemos que todo esto se acabe. Ay, déjita. Miren, hermanas. ¿Quién es ese chacal que está de azul con negro? Urban, salúdame. Está bien perro, guapo. Está bien guapo el payasito. ¿Cuál chacal de azul con blanco? ¿Cuál no tende pedazos? Ahorita no podemos hablar tan recio porque... Acuérdense que son cosas de respeto ahorita, hermanas. Ahorita no podemos hablar tan fuerte. Tan fuerte, chicuelas. Miren. No, ya viene allá, chavo. Y se me hace... Miren, hermano, porque cada vez se está asomando mucha gente. ¿Eso que hicieron allí qué, Chavis? Eso. Esa serrín. Aquí está. Míralo. ¿Se lo tome? Aquí la digas. Tú dejas a tus en vivo. Papacito. Si lo miras. Ay, yo que no quiero pecar, Chavis. Pinches perras patotas. Pinches patotas. ¿Sí le viste, Chavis? ¿Y en tatuadotas? Es que va a pasar el... Va a pasar. Viene allí, hermanas. Se me hace que ahí viene la procesión porque está haciendo... Miren, ya nos vamos acomodando. Van a vender todo. Ya verán. Primeramente, Dios, hermanas. Primeramente, Dios. Dios sabe que tenemos que vender todo porque tenemos que ir con nuestros maridos a Splash o a la playa. Les tenemos que comprar sus cervezas, su tanga, su tanga de moco de elefante o de tucán o de pitón, hermanas. Ya está. O de costal de raza. Ay. Esos raspan bien feo, tío. Esos raspan bien feo los de arpilla. Esos rozan bien feo, doña. Ay, no. Les digo que uno ni quiere decir groserías, hermanas, pero ay, no. Aquí hay bien altos chamucos. Dicen groserías. Miren, hermana, está veniendo toda la gente ahorita que caiga. Mandy, saluditos, mi amor. Saluditos, baby, acá ando, chicuelo. Hermana, les digo, bueno, en la mañana, no en la mañana, hermano, es como una y media transmití en Face. Transmití por Face, hermanas. Cuando estaba haciendo algo de comentarios, vení para acá con la chavis. Ustedes fijan que nada más tengo mi skin care muy gruesa, ya no me uso nada de maquillaje ni nada, pobreza. Miren, hermanas, todos los chacalitos de mamá. Y les digo, hermanas, si hice mi... Hice de comer, hermanas, y desde aquí vas a caer de venir con Chavis, hermanas, pero yo creo que de donde hemos andado del Tingo al Tango, pa' allí, pa' acá, hermanas, en cosas que esto y que el otro. Bueno, no sé si a Chavis le doy la espalda, hermanas. Bueno, yo que sí. Pero a mí me volví el dolor, hermanas, a mí me volví el dolor de vuelta a mi cadera, hermanas, y me la pasé todo el día acostado. Nada más que dije, no, hermanas, también si yo le hago caso a la enfermedad y la chingada, me tomé unas pastillas, de hecho, ahí traigo otras, ahorita me las voy a tomar. Dije, si le hago más caso a la enfermedad y la chingada, hermanas, no. Mejor dije, me paré, me aliviané y todo. Y yo aquí ando en piedra. Miren, les muestro mi oficito, hermanas, de mujer. La belleza. Otra vueltecita, ¿no? Vuelta. Pero esta la traía de aquí, hermano. Yo a mí me gusta traerlas así como más chava. Como más chava de aquí. Más de morro. La belleza. Por aquí hay bien altas cositas que hacen, hermanas. ¿No van a prender los focos de ahí o tiene que estar oscuro ahorita? ¿O así tiene que estar oscuro o qué? Sí. Hasta que prenderon. Ah, ¿eh? Ahorita le voy a decir que dice la doña de los mangos que vengan a poner la luz. Miren, hermana, ya viene toda la gente, se me hace, ¿no? Hermanas, vayanme dejando el like. ¿Cómo le fue al señor Luis Gerardo en las ventas? ¿Sí sacó para pagar lo que se pichó en la Guadalajara? Sí, lo que me mandaste, hija. Ahorita, hermanas, ahorita aguanten, aguanten las carnes, aguanten las carnes. Ahorita viene ya para acá, muy grosso. Les voy a pasar por allá. Ya me han visto siempre. Allá, para que miren la cara. Yo que se en un like, Arlequina dijo que ella no comía nada de puerco por el biopolímero que le hacía daño. Pues a lo mejor sí, hermanas, pero... Pues uno ya ni sabe. A ver, hermanas, uno ya no sabe, miren, porque la verdad cuando uno se pone eso, hermanas, uno sabemos que tarde o temprano con el tiempo, pues la verdad nos va a hacer daño, hermano. La verdad nos va a hacer daño. Yo nomás lo que le pido a Dios, hermanas. Adiós, hija. Yo nomás lo que le pido a Dios, hermano, la verdad que porque he visto tantas amigas que se han fallecido de eso. Tantas amigas que les han mutilado su cuerpo. Y a mí no importa, hermano. Bueno, yo no voy a pensar en eso ahorita, ve. No, tengo que estar pensando en esa cosa. Mejor hay que ver la procesión y eso. Ahorita nos va a estar dando cátedra. A ver, a veces, hermanas, en un día, en un determinado momento que se llegara, o ya me cooperan para la caja, o ya me cooperan para ponerme una... O ya me cooperan para unas nachas nuevas, o ya me cooperan para que Chávez me ponga mariachis, o lo que sea. Pero ahorita no hay que hablar de eso, culera. No, ahorita está. Ya no. Ahorita a mi mitad me faltan muchos camotes que probar. Muchos. Pásale, mi amor. Escógele, mija. Escógele. Yo siempre tengo esta forma, como vendo ropa. Yo les digo, escógele. Y les digo, hermano, si ahorita a mi mitad me faltan muchos camotes que probar, muchas cosas así. Yo me voy a hacer para acá, hermano. Ahorita en la que la Chaviruqui está vendiendo de mujer. Que la Chaviruqui está vendiendo, miren. Y ya saben que no debo de hablar tan recio. Que yo sí puedo hablar recio, hermano. Ya se la saben. Pero la verdad, hay cierta gente, hermano, que sigue mucho. No, más bien, hasta yo sigo todas estas tradiciones todavía, hermano. Hasta yo sigo todavía todas estas tradiciones, hermano. Y aparte, pues así es mi voz, hermano. Así yo no estuve hablando ayer, muy recio. Y como me agarraron en curva. Como me agarraron en curva, muy grosas, pues no me pude descender. Pero así que me la dejé caer. Y le dije, ¿por qué me callas, perro? Pues ni que, pues yo estoy en la calle, culero. A mí, córreme de tu casa, hijo de tu puta madre. Y ya ven, lo hacen enojado, ya. Y así en corto, hermano. Pero pues me agarró en curva y no me pude descender. Pero ahorita estamos hablando un poco más que Edito. Yo creo que ya viene, hermano. Fijaos, está acercando mucha gente. Mejor te cooperamos para otro tinte. Ay, cállate. Ay, cállate. Ahorita no hay que estar hablando de esas cosas. Ay, no. Mandis, ahorita no hay que reírnos aquí. Mira por qué. Hasta hacen que toda la gente saque la risa de judío. ¿Te parecen los judíos? No. Ahorita no estén hablando de esas cosas, culeras. Hermana, no me hagan de esto y ya maldiciones. Por favor, yo ya quiero cambiar, hija. Yo ya quiero cambiar, ya. Quiero ser una hoches, pero hoches así un poco más bien comportada. Mañana, hermanas, primeramente, Dios. Mañana, hermano. Ahí estoy aquí paradita echándome mi nieve, hermano. Mañana, primeramente, Dios. ¿Qué, mi amor? ¿Te gusta o qué? Chiquillo de mamá. Que no sé por qué se me quedan viendo todos los viejos siempre como que les gustó. Escójale, barato. Yo no sé por qué. Para dos tintes. Para Gerardo. Que dos tintes para mí y otro para ti. Hermanas, o sea, la verdad, miren, a mí se me mira mi tinte todo que ver. La verdad, me encantó. Ya no voy a decir. ¿Eh? Ya no voy a decir yo tanto, hermana, porque después unas personas lo pueden tomar bien, otras personas lo toman a mal. El chiste es que yo ya lo traigo ahorita, hermanas, y punto. Y ya no quiero hablar del temayo. La verdad, hermano. Espero que mi pelo, nada más lo que a mí así, que me quedó muy cortito. Que me quedó muy cortito, pero espero que me crezca rápido, muy grosor. Espero que me crezca rápido. Nada más, porque de aquí sí me encantó todo, hermanas, todo. Y aparte ya se están haciendo más beisecitos, más beisecitos de mujer. No sean perras, tío. Para acá. Estamos saliendo a todos los chacalagües. Déjale, pongo para allá para que estén mirando todo el escándalo, hermanas. Aquí está mi comadrita también, ¿eh? Ubicadas aquí enfrente de la escuela granja para que vengan y me les compren mangos. Están en la compra de uno y les regaló otro. No, vea. Uy, sí se te quedan viendo con susto. Ay, pobre perra. Quisiera verte a ti ahorita y se te quedan viendo con lástima. A mí no me quieras venir a perrear, hija, porque acuérdate que este es mi canal y la que manda aquí soy yo. A mí se me quedan viendo con gusto, a ti se te quedan viendo con lástima o con asco. Y no me vayan a ver tantas cosas, porque ahorita yo estoy esperando al señor. La procesión del señor y yo quiero estar bien con mi paz mental, con mi paz en mi todo, en mi alma, mi cuerpo interior, todo. Así que ahorita no me están haciendo hablar a mí cosas. No, ahorita yo no quiero pecar ni nada, mugrosos. Pero nomás dicen que pase la procesión del señor y verán cómo los mando hasta allí. Hija, ya me conocen, que se me suelta el hocico. Buena onda. Ah, ahí voy, ahí voy. Están andando a buscaches que querían cortes de pelo. Sí. Y le mandaron sacas a la linda. Y también está yendo, yendo carros a Chiquilín. ¿Quién? Chiquilín. ¿Chiquilín? Sí, este Chiquilín, el chaparrillo. Yo le dije que ahorita yo te... Yo le dije que ahorita te avisaba cuando te miraba. A ver, Chavis, pues es que ya me nací, hijo. ¿Este de qué es, Chavir? ¿Qué es? De oreja. ¿De oreja? Miren. Jessy, salúdame al güero de camisa negra. Miren. ¿A cuál güero de camisa negra? De rastamiento. Ay. Ay, yo lo ando buscando, digo, ¿cuál güero? Miren, sacaguititos, miren. Miren, hermanas, qué rico. No estén ahorita que nos estén haciendo rir, hermanas, porque... Porque... Miren, miren, hermanas. Ahorita no podemos decir tantas maldiciones, hermanas. ¿Hay una tan linda? Miren las apaces que venden San Juan de los Lagos. Órale. Miren, acá está también ya la historia de mi hermana, hermanas. Ya vienen ahorita los ricos panecitos. Ahorita se los voy a mostrar. Fruta de horno. ¿Se llama fruta de horno, va, doña? Sí. Fruta de horno. Allá viene reina, la chica condesa. La chica condesa. Miren, hermanas, ahorita aquí todo hecho morocho. No me vas antojando, mi niña. Rubí Cruz, saluditos, hermanas. Ya saben que ahorita me debo de comportar. No debo de hablar tanta chingadera. Sí, claro que sí, mi amor. Claro que sí. La foto al duro. Má, yo pensaba que a mí. Yo pensaba que foto conmigo. Hasta me estaba acomodando, doña. Má. Ay. Ay, no, doña. Yo hasta me estaba acomodando. Me van a salir. Me van a salir con cara de duro. Miren, hermanas, qué rico. Gracias, mi Rubí. Saluditos, mi amor. Igualmente, bendiciones. A ratito hablamos bien, Yogis. Ya vienen allá toda la gente, hermanas. Ya está llegando. Ya para qué las quiero. Ya llegó tarde bien, Leti. Ya llegó Leti bien tarde. Ya para qué la queremos. Algo más. Yo pensaba que querían fotos con nosotros. Esto me estaba acomodando. ¿No quieres nieve, Beli? No, doña, me di un vasote de nieve. Mira, de limón. Mira. ¿Dónde está tu mamá? Vamos, vamos. Agárenme aquí. Hola, Rosalina de Mugil. Dale, Rosalina, el precio. Dale, Rosalina, el precio de mayoreo, Chavis. En la compra de tres bolsas de churros. Dile cuánto es de mayoreo. Ah, ¿no? Ay, es que ahorita estamos bien entretenidas, hija. No estamos aceptando visitas así sin compra. Ya llegó el de... No hay que decidir hacer eso ahorita, Leti. Ya está. Miren, hermanas, ya van a poner los ricos panecitos, miren. Miren, hermanas, son los panecitos que vende la suegra de mi hermana, miren. Ricos panecitos de fruta de horno. Fruta de horno, ¿verdad? Fruta de horno. Quiero contratar a Chavis para que me dé botana en mi boda. Ay, luego, luego. Luego, luego, hija, si quieres mandar un apunte. Si quieres mandar un apunte, porque para el tiempo que tú la quieres vamos a tener muchas bodas. Y para ya apartarte el lugar a ti. Mira, ya hay nieve de limón que me dio, ¿no quieres? Dale al niño. Papatito es chiquito. Te andan doliendo porque te andan saliendo los colmillitos de vampiro. Yo creo que ya fue. ¿Está andando, chilloncito? No, ya no. Pero anda bien, mamá. Y aquí anda con alguien. Bagdiel, gracias, mamá, por esos dos dolarucos. Muchos thank yous. Echa el esquite arriba al duro, Chavis. Inventa algo nuevo, ma. Ay, que les eches esquite. No, niñas, aquí no van a venir a decir cómo vamos a hacer nosotros nuestros inventarios, nuestros trucos y todo. Que les eches esquite. Esquite es para los elotes, ¿va que sí? Esquite es de los elotes, hija. Aquí no estamos en tu rancho. Aquí no estamos en tu rancho. No dejes que la señora le tome fotos al duro. Te va a copiar como a ti, Chavis. Te copian la ropa. No, hermana. Yo me paré para acá. Porque yo pensé que la señora quería fotos con nosotros y era el duro. Y les voy a mostrarle todo lo que haga aquí, mi hermoso, si la hago en a cuatro, hermanas. Saluditos desde San Luis Potosí. Y a ti te quiero, Jessica, para que hagas el aseo en mi casa. A mí, mientras me pagues, yo te hago hasta de comer, hija. A mí no me da vergüenza andar de criada, de sirviente. A mí, mientras salga cuacuacuá, yo le entro a todo. A tocho morocho, miren, hermanas. Rosalina de Mujer, saluditos, mi amor. Es mi amiguita Rosa. Ella es mujer. Sí. También, chis, también. Es mujer condesa, como nosotros. Hermana, no podemos estar hablando, estamos hablando de conocer. Mira, acá está mi comadrita, hermanas. Todo lo que venden también, miren. Eh, pura pinche calidad. Vaso de mango petacón, como la Jessy. Manguito. Aguas frescas, ¿de qué es el agua, comadre? Ese es de vainilla, ¿no? Ah, es de café. Café suqui. Miren. Jicaletas. Agua de Jamaica. Y de mango. Chavis, ¿por qué te enojas? Porque a ti no te grabo, ¿qué? Yo y que me dijiste, salacón, madre, ya no. No te es envidiosa, no te es envidiosa, culera. Y acá está la soga de mi hermana, miren. Pues aquí de todo, hermanas. Después no quieren que trague, pues aquí de todo me dan. Y en ricos panecitos. ¿Cómo se puede decir estos artesanales? No, de fruta de horno, hermanas, eh. Para que vengan y compren, hermanas, ahorita, primeramente, Dios. Ya saben que si quieren venir a vernos a mí, a la Chavis, tienen que venir a comprar. Y no vengan diokis, porque no nos tomamos foto. Comprando, hija, y soltando el llanto. Chavis, ¿tene agua de durazno? De café, no. De fresa. Le digo que son las aguas del Chavo del Ocho. Compro de fresa y sabe a tamarindo. Compro de limón y sabe a piña. Son de frutifruti. Ah, son de frutifruti. Hermanas, que Dios nos perdone, pero Chavis, nomás estamos de bolas aquí con los viejos, la verdad. Mira, como acá el que viene ahí bien bonito, se le viene bien bonito el de Blancuiri. Vuelteate para acá, como que de este lado está llenando papitas. Ahí viene ya. Quiero un agua de suco, ¿cuánto delito? No son de suco las aguas de Chavis, hermana. Vengan y prueben las cabronas. Vengan a probarlas, diles. No son de suco, son todo es pura fruta natural, hermana. Son de, ¿cómo se llama? Kuley. De Kuley. Ya no sé si es el Kuley, ¿verdad? Tú me acuerdo cuando mi tía hacía, me acuerdo cuando mi tía hacía agüitas de Kuley, agüitas de Kuley. Las amo, Mari de León, gracias. ¿Cómo se llaman la trans del pants? Esta que está aquí, la Chavis. La Chaviru, ¿qué es? Adiós, tú antes me hablabas, pinche perra. Les digo, esta perra. ¿Dónde van? ¿Ya le vas a que curar a ver o qué? Cabrona. Déjale a la perra. Adiós, hijas. Son mis amiguitas lesbis, lesbis. Les digo que a lo mejor las lesbis tienen mejor suerte que los viejos. Se van a haber de ver qué viejota lleva mi amiga. Quédense qué les harán o qué les harán, pero. A lo mejor también las bañan con arpilla, don. De esas que raspen bien feo. Ella le voy a comprar también una arpilla de esas yo. ¿De qué sabores tienen las aguas de suco la chica? No, no, si son naturales. Miren, hermanas, esta es agua de la temporada. Agua de dolores de la que lleva de... Agua de dolores. Es agua de dolores de la que te tomas y te duele la panza otro día. No, hermanas, agua de dolores de la que lleva... ¿Qué que lleva esta chica? De este, fresa. Fresa, plátano, manzana, lechuga. Betabel. Betabel. Guayama. Plátano, naranja, garambullo. De todo, hermanas. Saluditos, mi Jessy. Ana Quiñones. Saluditos muy gruesos. Hermanas, es que no quiero soltar la pinche bocina. Todo lo queda porque ya ven lo que pasó ayer. Las viejitas de allá hasta me quedaron a aventar agua bendita ayer, hermanas. Muy perro las doñas, dándose golpes de pecho y ay, Dios mío. Y arriba andaban de criticonas. Hay más que ser lo que es, hermanas. No, ya ni me pongo a dar ahorita cátedras de catecismo ni nada porque... ¿Para qué quieren que ahorita me queman como Judas? Ahora sí todos me agarran y me queman, hermanas. Escójale, don. Sí, ay, pásele. Pásele, ¿qué le doy? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le muestro? Empieza a llegar la gente, chavilla, te la está trayendo el señor la gente. Primeramente, Dios. Ahorita acabamos. Váyanme dejando el like, culeras, porque si no, no les voy a mostrar ahorita todo lo que falta, eh. En buena onda. Ahorita van a pasar los judíos bien guapos, ¿verdad que sí, Chavis? ¿Se andan judíos? Sí, bien bonito. ¿Se andan judíos? ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Retíren a esa gente! No. ¿Cómo se llaman esos tú, los que vienen así? ¿Cómo se llaman los que andan vestidos de judíos? No. Los romanos. Los romanos, los romanos. Eso, hermanas, bien papacitos. De seguro ya tiene el iPhone lleno de fotos, la Jessy. ¡Uh, hermanas! Yo cada ocho días hago un pinche borradero de fotos, porque donde quiera que yo salgo, yo, yo no me quedo con las ganas, hija. Pelóloga Galería Mugrosa. Ahí vienen ya, hermanas. Estábamos a guardar pocos silencios, y por si no les hablo, culeras, no es porque no quiera, es porque así por tu yuki, niña, ya se las saben. ¿Cómo se llaman la trans de cachucha blanca? ¿Dónde hay trans de cachucha blanca? Mira, mira, Jessica, ya ahí vienen, mira. Sí, ya. ¿Va de estar aquí, perrojito, los tambores? ¿Sí? Sí. ¿Cuando cargos? Ahí vienen ya, hermanas, ahí vienen. Sí, sí, le están aquí, perrojito. ¿Qué pasa? Ay, no te mire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hermana, si ya no puedo hablar ni nada, ya no voy a hablar, porque es con respeto, ahorita es muy gruesa. Para que no me vayan a estar haciendo hablar ni nada, ahorita no estén de pinches pingas. ¿Va de estar bien quieta? 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 Pero hace un año yo miré que lo traen como una camioneta, ¿no? Sí, lo he hecho. Sí. Miren un mazai, no estás llevando bien a... No. No. No, ¿para qué lo quiero? No. Ahí estás a mí, mi alma. Es que tengo un buen cocinero en la pelota. ¿Qué de día? Yo creo que lo hacen así, pues el solazo también ya va a quedar. Este es otro. ¿Ah, sí? De la mañana ya pasó. ¿Ah, ya? ¿Veas, doña? Sí. Este es otro. Este es otro. ¡Díralo! Ah, me dijo Cristina que si no iban a Splash el jueves. ¿Tiene un plantillo? Sí, que está a 115 en la entrada. Yo le dije que yo sí iba. ¿Tiene un plantillo? Dijo, dile a mariquilla y a Linda. Dijo, le digo, yo le dije, no, pues si quieres que te diga. Que va ahí bien alta gente, va antes del mercado, bien alto de... Dijo, ¿ya te la pichó, Pri? No. Dijo, pero es mi señor, no. Le dije, pues, bueno, ya te digo. Le dije, no, pero sí, si chavis, ¿qué? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el jueves? ¿A 115? Ya, nos van a llevar unos atún estos. ¿Está barata a 115, va que sí? ¿Está a 180? Pues, sepa. ¿Qué están oyendo ustedes, mugrosas? ¡Cállense! ¿Y cómo se se ve todo silencio, vete? Pues, es como si pasara un difuntito, vete. ¿Qué dijimos, azul turquesa o azul rey? ¿Para qué, para el niñito? Sí. ¿Como azul turquesa? ¿Como del bajito, no? Turquesa. ¿O rey? ¿Rey? No, rey, ¿ya la has puesto, no? No, no. ¿Como azul turquesa, no? Azul turquesa. No, azul rey, pues, tú. Miren, hermanas, qué bonito se hace todo eso, ¿verdad? Cada año, la verdad. Se lo voy a hacer así para que ahora estén viendo todo el escándalo, hermanas. Si no se muevan tanto. Se acabaron la nieve, suquis. Miren, miren. Ahorita en lo que estamos acá, hermanos, aquí estamos ahorita, aguanten las carnes. Recuerden que ahorita no puedo estar con mis jaladas, ¿eh? Aquí quedé listo. No porque acá, pero acuérdense que va a pasar de unos señores. Ay, eres de un perro, hermano, dice. Me la di una tequidora. ¿Se lleve? Me la tolle, ¿no? Panecitos, todo lo que se vende, hermanos, miren qué rico. Aguas frescas. Ahí están todos los manguitos y todo, hermano. Vale, quiero mandar un saludo muy especial. Ahorita que estoy aquí, que me acorde. Que me acorde. Le quiero mandar un saludito muy especial. Vale, dice que le dé quedito. Nomás se paró aquí y volvió a arrancar bien recién. No me ha ruido el que hace que... Mándame agua de tan. Abby Alcanta, espérate, Abby. Ay, le quiero mandar un saludito muy especial. A mis vecinos muy especiales. A mi vecino, Don Princess. A mi vecino, Don Princess. Y a Doña Kika. A Don Princess y a Doña Kika, saludito. Se los tengo que mandar, hermanas, porque si no, me van a querer fiar cuando no tengo dinero. Be quiet, niña. No, 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 no. Está ya está, lejado de tapada. Gracias. Hermanas, váyanme dejando el hermosísimo like, Chicuelas. Enfoca a mi novio, Rancher. ¡Ay, espérate, Zay! Qué alegro, los niños no como acá, todos pinches deprimidos. La Meli ya anda bien contenta. Sí, mi amor, sol de ahí. Y acá hay muchísima gente, miren, hermano. Miren, hermano, qué bonito. Adornan todas las calles, miren. Por donde va a pasar el... ¿Dónde viene Ferrujita? ¿Dónde viene Ferrujita? ¿Sí viene Ferrujita? ¿Sí viene? ¿Sí viene tocando Ferrujita? Ah, qué Ferrujita aquí viene tocando, hermana. Miren, aquí viene mi sobrinito Ferrujita, hermanas. Acá viene Ferrujita, atrás, mírelo. Miren, ahí está mi sobrinito Ferrujita, mírelo, 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 mírelo. Miren, es ese cachetón, sí, atrás del señor. Donde está el de cachucha, luego la señora, luego el otro señor. Atrás es mi sobrino Ferrujita, mírelo. Tomi, mande, no mames. No estás hablando de que se disfrazó, estás con respeto, niño. No me hagas que te bloquee, hijo, en buena onda. No me hagas que te bloquee, Tomi, manden, eh. Que te bloqueo, hijo, eso sí puedo hacer. No te puedo perrar ahorita, pero sí te puedo bloquear, eh. De nada, mis amores, lo hago con mucho cariño. Ya se la sabe. ¿Tú qué? Ahorita donde te quemen como Judas, hija de tu perra, madre. Acá atrás de mí está la Chiva, la que estafaron con los perfumes, sírenla. La que estafaron con los perfumes originales, sírenla. Chiva. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que el don se anda vendiendo los perfumes. ¿Qué crees? Salió en el pay, salió en el pay, el de los perfumes. Estuvo bien porque ya tú te querías hacer hasta diabéticamente. ¿Ustedes? ¿Te querías hacer hasta diabéticamente? ¿Te querías hacer un emboli? ¿Del coraje? ¿Del coraje que le ficharon 400? ¿Sí, 400? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Qué bonito lo traen. La gata no. Ahí va Perrochito, mírenlo. Un lado de la blusa negra el Perrochito, hermanas. Good night, hermanas. Buenas noches, miren que hermoso aire. Que no, Tommy. Cálmate ya. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Miren, hermana, ahí lo traen. Se siente muy bonito, hermanas, es la verdad. Que sí nos hace falta de vez en cuando, hermanas. Gracias. 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 Miren, hermana, qué bonito, miren. Miren, hermana, qué bonito, miren. La Virgen María, miren, hermana. La Virgen María, miren, hermana. Así, claro. Miren, hermana, qué hermoso. Miren, hermana, qué hermoso. ¡Suscríbete! 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 La verdad no es payasada ni nada, pero... Como que se hace falta cuando uno se acerca a Dios y todo así, hermana, si... Si te sientes como liberado, si te sientes desestresado, si te ficharon los de los perfumes y todo se te olvida aquí. La chiva hasta está llorando, ya perdonó el de los perfumes que le robó 600 y ya lo perdonó. Dice que lo anda buscando al señor para comprarle otros tres perfumes, hermana. Pero ahorita les digo, cállense. Aquí está la pinche chiva, Irene. Chiva, ¿ya vas a perdonar al de los perfumes? ¿Hizo hasta que te dejaras de tu novia, vea? ¿Hizo hasta que te dejaras de tu novia? Pues el perfume era corriente. ¿Dónde? ¿Qué me hicieron en el pelo? Que no empieces. Cállate, locico. Ay, por si no lo saben, así lo traes dual. ¿Este verdad, mira? Oye, si cabrón, mira los dos perros. Ahí, Irene, mano. La chiva nos está diciendo cosas. Ahí sí nos quedó viejota. ¿Y tú pareces Diego? Cállate chiva, no te sé. Sí, por favor. Verás, qué bonito. Todavía no puedo hablar ni nada, ¿eh? Ay, se olvida cuando te copian el negocio, cuando compras fresas, demás, cuando compras perfumes falsos. Sí, hermana, la verdad. Cállense. Andan en el pésame de la Virgen, ya en la ofi. Te están perreando, te están, dice, dice Brad Pitt. Cállense, ahorita a mí no me importa nada, yo los perdono, Dios con ustedes. Ahorita a mí me pueden decir lo que quieran, aprovechense ahorita. Aprovechense ahorita, mugrosas. Dios con ustedes, ¿quién contra él? ¿Veis? Cabronazos. Cabronazos. Sí. A ver si, Greta. ¿Cuántos traes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué es de qué es? ¿Qué es de mango? ¿Qué es de mango? ¿Qué es de mango? ¿Qué es de mango? Enojonas, cálmate, Mandy. Sí, cálmate, ahorita yo estoy acá, niño. ¿Voy a armar para allá, eh? ¿Ah, qué es de cara, chica? ¿Va, ahora? ¿Qué es, doña Ofe también? ¡Muy compadre! Chingao, pinche movedera, hombre. Ya, vale, ya viene, dile. Ya, vaya, ya viene, hombre. Yo, 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 me voy a meter allá. Pinche perra, cabezada. Estamos iguales, estamos pelonas. Allá está, no, yo sí traigo pelo, acá traigo mi pelito atrás, tírenme. Lo traigo bien, chiva. Con chiva, le voy a ver todo quemado. Sí se me mira quemó, chiva. Sí, chica, no mames. ¿Qué te pasó? Me pelie, Jota, con la de la estética. ¿Cómo lo voy a traer quemado? Sí, y las del mix ganas así. Ah, sí, sí, usa chiva, me hicieron a mí un look de así. Ay, sí. Miren la chiva, cálmenla, hermanas. Ay, también ahí está bien en la esquinita. Ahí también está bien, ¿a qué sí? Sí, 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 ahí no dice nada. Sí, déjala ahí en la esquina. ¿Tú vas a llamar? Eh. Mira. Tengo cositas de alenca y así puede. A la chava y lo andan buscando, a los de Coppel, mi, Jessy, dile, por favor. ¿Chavis? Ay, su pelo, cálmense, hermana. ¿Chavis? ¿Puedes apitar el pelo? Que para que no la reconoceran, pero ya la acabamos todos aquí en país. Ahí viene ahí, ahí viene ahí, el pelo rubio. Mira, no más, mira. Mira, mira, no más, mira. Mira, mames. Mira, no más, mira. No, mames. Se ha visto. A mí me encantó, chivas. ¿Sí? A mí me encantó. ¿Color ladrillo, verdad? Sí. Color ladrillo. Chavi lo pido combinado ladrillo con sanorio. Yo lo quería combinado. ¿Qué piensas? Chivas, te pareces al Jero, tal que sale con la mona. Callense, callense. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, Chavis? ¿De la procesión? Sí. No me acuerdo. Ahora donde vengan y te calmen a ti, culera. Ahora van a quemar a Chavis y a Jessica. ¿Por qué has quemado el pelo? Y a ti también, por estar comiendo perfumes falsos, perro. ¿Vale? Pero van a quemar, ¿qué va a hacer? A ti te van a quemar, a ti te van a quemar, a ti te van a quemar, mira. Sí, va, me la vas a salar, chingadera. ¿No más eso o qué? De por... De ahí, ¿verdad? Y tu pinche pelito de Jeroz. Ay, que hermana, es que no lo tengo, que más está que sabe de nuevos looks. Esta anda, a ver, a ver, vuéltamela, vuéltamela. Agárrala, díjate, perra, madre. Pinche Carmelita, la loca. Tento, tento, tento. Tento, tento. Míralo. Esas son de fuegos, ni que esas fueron. Más al lado no se puede todo. ¿Qué ver mi amiguita de cabello abundante? Ahí más. Es MP3 la de blusa blanco y negro. Esa no, hola. No sé, está loca. Mis amores, en un ratito más nos vemos. Nos vamos a despedir. Ahorita un poquito más al ratito. Empezamos con el escándalo. Nada más dejen que acabe. Miren, les iba a mostrar acá todo lo que hacen. Para que vayan, hermanas. Miren, miren. Ah, no, ahorita ya. Esto ya se despintó, hermanas. O no sé qué, pero son muchas figuras que hacen. Miren, hermanas. Ya de aquí creo que lo llevan. Ah, lo metieron al templo, creo. ¿Chavi, se lo meten al templo? ¿Eh? Que lo sigue de Aguascalientes. Ah, claro que sí. Claudia, que sí. Ahora sí puede decir, Claudia. Saluditos. Ah, saluditos. ¿Para quién? ¿Para quién? Saluditos para Tere López. No, no, no. Para Tere Gutiérrez. Hasta Aguascalientes. Saluditos para la mamita Tere Gutiérrez. Hasta Aguascalientes. De su amiga Jessica Masferrer. Oficial. ¿Eh? Que acá está su mamá. Que ya vengan por ella. Ah, sí, claro que sí. Véngase. Ay, con los piquitos. No, no. Ya calla, fíjate. Ay, no. No, pero la quiere contigo también. Sí, claro. Tere Gutiérrez. Tú agarrale cincha. Ya meten. Tú toma la foto. ¿Ah, tú toma la foto? Sí. Ay, no. Ay, no. ¿Dónde está? Tere Gutiérrez para ir. ¿Dónde has sido tú primero? Sí. hasta aguas calientes un día vamos a irnos invita a la feria está bien bonita hay bien altos viejos mugrosas ahorita nos vemos déjenme tragar porque yo también como hijas déjenme comer porque yo también como porque si no les voy a dar más contenido déjenme comer hola la chivita la chiva es trans o es hombre de aldeberas la chiva también es mujer pregúntales tú quién es hija para ver si las conoces ándale son de dubai de otro lado dice la chiva que de dónde eres hijo que si la conoces envidiosas don omar como ella anda pelona un comer hija luego te vemos jessy llora como ayer por la mentira que te echó el muchacho hermanos déjenme los últimos seis likes córrele para completar hermanos caritos acá va el camión que está nomás yo apenas estoy pensando ayer me encantó mi pelo la verdad díganlo que digan a mí no me importa hermanos ahorita nos vemos yo solo vine aquí por los perfumes piratas que compro las chivas miren hermanas ya se acabó tocho morocho bye yoguis en ratito nos vemos rubi saluditos a felipe a tocho morocho besitos hermanos ahorita nos vemos en ratito más ok ahorita nos vemos mugrosas saluditos gazelita le quedó como glenda el hijo de choque el cabello de la chava ahorita nos vemos hermanas besitos el cabello de la chava